Bueno, nosotros como el Ministerio del Trabajo había salido por las paradas de taxi a ser operativo y a pedir, a hacer controles y pedir documentación sobre el tema de los peones de taxi que querían ser blanqueados. Nosotros tuvimos ayer una reunión con el Ministro de Trabajo de la provincia y algunas autoridades del Ministerio. Nos acompañó la cooperativa, también Teleradio y fuimos asesorados ahí por el contador nuestro y un abogado por el tema de la legalidad de lo que se podía exponer en ese momento. ¿Cuál es el problema de ustedes como patrones? Bueno, el problema es que esto siempre ha sido un trabajo informal de toda la vida. Si bien ahora nosotros vemos muy bien que ellos quieran que los blanqueemos. Nosotros no nos oponemos a blanquear el peón de taxi, todo lo contrario. El problema es que la actividad nuestra no es rentable. No es rentable por lo que todos sabemos que está lleno de truchos, de remises y entonces los números nuestros no cierran y esto continúa siendo un trabajo así prácticamente, ¿no es cierto?, como decíamos, informal. Pero queremos sentar a la municipalidad en la mesa, ¿no es cierto?, porque ella es la dueña de los servicios públicos. En este caso sería el servicio de transporte que lo brinda por intermedio de colectivos y taxi, el servicio de remis, un servicio diferenciado, nada que ver acá en este lugar, ¿no es cierto? Bueno, queremos que se hagan cumplir las ordenanzas, como siempre lo hemos repetido, ¿no es cierto?, para poder nosotros blanquear a nuestros choferes que son 700 personas, 700 familias que pueden llegar a tener obra social, que pueden llegar a tener una jubilación el día de mañana. ¿Cuánto gana un peón de taxi? Bueno, ellos se llevan, de acuerdo a convenios, se llevan el 30% de la recaudación bruta, o sea, de 100 pesos se lleva 30, de 200 se lleva 60, así por el estilo. En este momento más de 300 pesos no levanta el auto en todo el día, por lo tanto se lleva alrededor de 90 pesos, si usted lo multiplica a días corridos, son 2.700 pesos, es una miseria. ¿Pero por qué? Porque nosotros hemos perdido de 42 viajes que teníamos, estamos haciendo 25 viajes, entonces es lo que queremos demostrarle a la municipalidad, la voluntad que nosotros tenemos, que queremos blanquear al peón de taxi, pero en estas condiciones es imposible. Gracias.